¡Hola Shopaholics! Aquí estoy de nuevo un día más con todas vosotras y vosotros. ¿Cómo puede ser que después de tantos años me siga haciendo la misma ilusión? O más, encender la cámara y grabarme y compartir con vosotras. Me encanta, soy mega feliz haciendo lo que hago. Así que hoy os voy a hablar de la limpieza facial, la doble limpieza facial. Así que espero que os guste un montón, es hecho con mucho cariño, como cada uno de mis vídeos. Si eres nueva o nuevo por aquí, te puedes suscribir aquí abajo, activar las notificaciones y así no te perderás nada. Me encanta que participéis, que comentéis, le deis me gusta y me sigáis en todas las redes sociales. Ya sabéis que esa es nuestra gasolina. Y venga, voy allá con el vídeo. Bueno, hoy como os decía, os quiero hablar de la doble limpieza facial. Lo comentamos varias veces por las historias de Instagram y es un vídeo muy pedido. Entonces, yo he pensado que lo voy a hacer como un poco más técnico, resumen. Yo sé que también me sigue mucha gente que todavía no sabe lo que es la doble limpieza. O me estaréis viendo porque os ha entrado curiosidad de ver doble limpieza facial. Voy a saber de una vez por todas lo que es y cómo se hace. Pues bien, todo esto de la doble limpieza facial viene de las coreanas, que dice que son unas de las mujeres que tienen la piel más bella del mundo. Y para ellas, todo esto de la rutina facial es sagrado. Y lo llevan a rajatablas, se cuidan y se miman hasta el extremo. Es una pasada. Y en eso deberíamos de aprender un montón. Se trata de que al final del día, te hayas maquillado o no, limpies bien la cara. Para que el tratamiento nocturno, tus cremas que te vas a aplicar, penetren mejor, sus principios activos te lleguen mejor y actúen como tienen que actuar. Se llama doble limpieza facial porque se ha de hacer con dos productos desmaquillantes. El primer paso es oleoso o aceitoso, depende cómo le llames. Simplemente se trata de utilizar un desmaquillante en base de aceite. Yo, por ejemplo, en mi caso, los que más utilizo para este primer paso de la doble limpieza facial son los desmaquillantes sólidos. A mí me gusta mucho ese formato. Aquí tengo la bandeja de limpiadores que tengo en el baño y los tengo todos aquí. Tanto los de base jabonosa, que luego os hablaré de ellos, como los sólidos que tengo aquí atrás. Un jabón, el de ojos, este de camomila de Body Shop. Os lo abro y os lo enseño para que veáis lo que quiero decir. Esto es una base mantecosa, una base desmaquillante sólido. A esto me refiero, que es sólido. O este otro, por ejemplo, de Clinique. En este formato también tuve el de Bioterm, que me gustó mucho. Lo mismo, es una manteca sólida. Aquí lo veis. En este formato también tuve el de Herborian. Me encanta ese limpiador facial. Además es hiper mega sensorial. El tacto es súper agradable de extender. Y esto es igual. Lo que pasa es que este, por ejemplo, pues no tiene esa base sensorial como tiene el otro, el de Herborian. De ese hay pose en el blog como producto favorito destacado desde hace mucho tiempo. Y que lo utilizo. Os lo dejaré aquí en la cajita de información. Entonces, os decía, tanto este de Clinique como este de Body Shop, el de camomila, pues esos son desmaquillantes con base aceitosa en sólido. Este de Body Shop no es de los que más me gusten, ¿eh? Lo sacaron un montón de compañeras, tuvo ahí un boom, porque bueno, creo que cuesta 15 euros o algo así. Y yo lo compré para probar, me picó la curiosidad. No lo voy a repetir. Al tacto con la cara, al momento de aplicártelo y disfrutar con la limpieza facial, me gusta muchísimo más cualquiera de estos. O incluso este, que es el de Emma Hardy, el limpiador de moringa, que también tiene muchísima fama. Pedí el tamaño pequeñito para ver si me gustaba antes de invertir en el grande. Y efectivamente, me encanta. Es una pasada. Esta textura, cremosita, también aceitosa en la piel. Bueno, esto es otro mundo. Y huele de maravilla. Este, por ejemplo, es en la misma línea del Derborian. Son muy sensoriales. Y esto es un placer, niñas, de verdad. Que aquí, con este vídeo, también quiero hacer hincapié en la importancia verdadera de la doble limpieza. Es con lo que quiero que os quedéis, de verdad. Porque hay un antes y un después. Mira, yo la doble limpieza la llevo utilizando y haciendo años, verdaderamente. Así tengo la piel como tengo. Pero, otro punto importante. Llevo como dos años ya, o año y medio por lo menos, limpiándome la cara por la mañana también. No hago doble limpieza. Pero sí es verdad que cuando me levanto, me ducho. Tengo un gel facial también de este estilo, de los de Aven. A mí los de Aven, de Ventan Farmacias, me resultan súper suavitos para cada día. Estos son los que utilizo en el paso 2 de la limpieza facial. Y con uno de este o otro estilo, que es el que tengo en la ducha. Ahora mismo no lo traje, tengo otro, vaya. ¿Qué es lo que hago por las mañanas? Limpiarme la cara con un desmaquillante jabonoso. Y os prometo que no hay color. Note muchísimo el cambio también. Porque tú por la noche, tu cuerpo libera toxinas. Entonces, por las mañanas, dices, bueno, si vengo de dormir, no hice ningún esfuerzo físico. ¿Ya hice la doble limpieza por la noche? ¿Por qué me voy a tener que limpiar por la mañana? Pues sí, señora, sí, tu piel sigue respirando por la noche. Y entonces es muy importante limpiarse por la mañana también. Y yo ya os digo, no lo hacía, pero hace año y medio, dos años, que me conciencié. Y vamos, no sé, cómo lavarme los dientes, cómo ducharme cada día, cómo desayunar. Es un hábito ya en mí. Y esto también os lo recomiendo mucho. Si sois de ducharos por la mañana, por ejemplo, como yo, que llevéis el gel adentro de la ducha. Y cuando no me ducho, pues me lavo la cara en el lavabo, igual. Pero con un desmaquillante jabonoso. Bueno, que me enrollo. A ver, lo habíamos dejado en el desmaquillante sólido en base aceitosa. Ese es el primer paso. ¿Por qué? A ver, os voy a poner en situación. Imaginaos un accidente en la carretera. Y entonces un coche, pues hay una mancha de aceite, solta una mancha de aceite y van los bomberos a limpiar eso. ¿Con qué se limpia? ¿Con agua? No. Tú si le das con agua, esa mancha de aceite no marcha. Entonces le tienes que dar con jabón o con aceite, efectivamente. En dos, pensad que las bases de maquillaje, los factores de protección, todo lo que nos ponemos para maquillarnos a lo largo del día, tienen o suelen tener base aceitosa también. Entonces, por eso mismo, el primer paso para sacar el potillo más espeso, como digo yo, es conveniente que lo hagas con una base aceitosa, porque descomponen muchísimo mejor las partículas del maquillaje y es más fácil eliminarlo. Y después, el paso dos, es un limpiador jabonoso, nada más, para eliminar esos restos de aceite. Entonces, en ese paso uno, yo lo hago con estos productos sólidos. Si estoy muy, muy maquillada, utilizo este desmaquillante sólido de ojos de The Balm, que ya me lo habéis visto hace cinco años, seis años, puede ser. Soy muy fan de este producto y lo sigo utilizando. Me lo aplico con la yema de los dedos, froto los ojos suavecito, me acaricio las pestañas, me acaricio las cejas, me acaricio los ojos. Insisto, porque esto es muy importante. Es tu cara, eres tú, no la maltrates. Quiere té, mímate. Es muy importante que te trates con delicadeza, con mimo y no a lo bruto. Me frota ahí los ojos. No, con cariño. Los ojos sufren, las pestañas sufren, la piel, todo es tu momento. Si tú te acostumbras a, en mi caso, por ejemplo, os cuento, acabar la cena, recoger, acostar a la niña, leerle el cuento, que quede verdaderamente dormido, la casa en calma y todo. Cuando yo me pongo el pijama y es mi momento, me meto dentro del baño y se acabó el mundo. Es mi momento, eso que me va a llevar 15 minutos, 20, media hora, me da igual. Pero tómatelo así, como un momentito para ti, para acabar el día, con un producto de estos sensorial. Es un verdadero placer desmaquillarte, de verdad. Pero sobre todo piensa que es un ratito para mimarte. Darte este producto en los ojos. Pienso en mis cosas, en cómo me ha ido el día. Me voy desmaquillando con cariño, porque me quiero y me lo merezco. Y me estoy dando este ratito de placer a mí misma. Claro que sí. Y así es una forma de interiorizar mucho este paso, que te va a venir muy bien. Bueno, pues yo si estoy muy maquillada, empiezo con esto, como os digo, con los ojos. Acto seguido, me doy con un desmaquillante de estos sólidos en la cara. Estos sólidos se han de aplicar en seco. Te vas frotando, un masajito, te quieres por toda la cara. Está por donde te hayas aplicado el maquillaje. Y después yo, por ejemplo, utilizo unas muselinas para desmaquillarme. Muselinas ahora mismo las hay en cualquier web de productos de belleza, en cualquier farmacia. Podéis utilizar mini toallitas de bidé, que también tengo. Podéis utilizar guantes de estos de toalla, que había toda la vida que yo les recuerdo a mi madre. De estos guantes de toalla, que traía la mujer de Suiza, en mi casa siempre hubo de estos guantes. Es verdad que estos guantes son súper cómodos y yo a veces también los utilizo. Entonces, mojo una muselina o un guante de estos en agua templadita, te lo pasas por toda la cara y ya me voy retirando el maquillaje, tanto ojos como cara. La aclaro un poquito y me la vuelvo a pasar. Bueno, a mí me gustan mucho, soy muy fan y os las recomiendo también. Tanto muselinas como toallas, da igual lo que queráis. Pero también dejamos de consumir tanto algodón, de verdad. Esto se lava en la lavadora, le pones ahí 60 grados y quedan niqueladas, señoras. Perfectas, ¿eh? Si no os gustan los formatos sólidos para este primer paso, también tenéis formato gel. Yo también tengo este de Clinique, que me gusta un montonazo, va muy bien. El mío es el verde o este otro, por ejemplo, de Eucerin, un gel limpiador refrescante. Pero bueno, cualquier limpiador facial en gel con base aceitosa os va a ir bien también, sin problema. Exactamente igual que los sólidos. Esto tenéis que encontrar vosotras, el que más os guste y el que os resulte cómodo de utilizar para que llevéis a cabo la doble limpieza facial cada noche. Una vez limpia la cara con la muselina y retirada y lo más grueso, o casi en la totalidad del maquillaje, pues pasamos al paso 2. El limpiador con base jabonosa. Yo os voy a enseñar también las texturas mousse que tengo estas tres. Me encantan. Este mousse limpiador de Galenic a la venta en farmacias, en farmacias y Lancaster. Webs como Primor a lo mejor, o este lo compré en Beauty Privé o en Look Fantastic. En una de esas webs, ya no me acuerdo, Caudalie y Galenic lo tenéis a la venta en farmacias. Y estos son formato mousse. Son súper agradables de usar, me encantan a mí las mousse. Ya sabéis que también soy muy fan de las mousse de gel de baño. Pues esto igual, en limpiadores faciales me gusta mucho esta textura. En gel tengo este de Eucerin que os enseñaba antes, que es gel limpiador refrescante. También va muy bien. Este es una pasada lo denso que viene este producto, porque es que una gotita como la de la uña, del dedo miñique, te llega para todo el rostro. Generalmente este tipo de productos, yo me pongo eso, una gotita en la palma de la mano, este sí que se ha de activar con algo de agua, igual que los sólidos se aplican en seco, estos jabonosos necesitan tener la piel húmeda debajo o mojártelo aquí en el momento en la mano. Entonces yo me pongo una gotita y ya te digo que si no humedezco la cara, pues pongo aquí un poquito de agua y lo activo bien entre las manos. Y entonces ya me lavo a gusto la cara con el jabón este. Y fantástico, lo mismo después me aclaro con agua o vuelvo a utilizar la muselina, no hay problema. Y tengo este de Bioterm, el Skin Oxygen, es un gel antipolución, va de maravilla. Este también hace una espumita muy rica, me deja la piel genial y es muy sensorial. Toda esta línea que también tengo su esencia, esta loción oxigenante clarificante. Va muy bien, esta la utilizo a modo de tónico, como de último paso, que también tengo ahí otro tónico, ahora os enseño. Y esta otra de Elizabeth Arden, que es otra limpiadora, esta la usé un par de veces, aún no tengo una opinión formada porque me la regaló mi amiga Sonia. Y bueno, tampoco os puedo explicar, es cremosita, tiene un poquito de olor, la utilizo en el segundo paso y bueno, poco más os puedo decir, ¿eh? Yo os enseñaré más por Instagram Stories. ¿Qué nos haya enseñado? Bueno, tengo este gel esfoliante suavidad de cara de Aven, que lo pongo de vez en cuando, lo tengo aquí mezclado, para acordarme de esfoliar la piel una vez a la semana. Y este es el otro tónico que estoy utilizando, que juraría que ya repito, Vitamina C y Acai Berry. Este es de Naut Solutions, lo pedí en iHerb, que de hecho ahora vuelva a enviar a España, pero bueno, yo le veo unos gastos de envío carísimos, así que de momento aún no pedí nada. Sigo aguantando y gastando todo lo que tengo. Los tónicos van genial después de la doble limpieza para equilibrar el pH de la piel. Y después ya te pones tus productos de noche, tus cremas. Ah, bueno, y también tengo este de Clinique, que esta hace una acción, bueno, pone que es clarificante, pero es un poquito enstringente también, porque este lleva ácido glicólico y hay que pasarlo, pues este sí que lo paso con un algodón y hago así, sin repetir por la misma zona, una pasadita nada más. Y también tengo esta otra, que ya os hablé en el vídeo anterior, que es otra loción, Oxygen Peel de Filorga. Y esta la utilizo como tercer paso y antes del tónico todavía. Pero es como para preparar la piel antes de recibir tu crema, tu tratamiento nocturno. Va muy bien, ¿eh? Bueno, otra de mis últimas incorporaciones es este, el limpiador facial de Tarte. Lo pedí porque, bueno, yo de Tarte conozco las sombras de ojos, el corrector, pero en línea de cara no conozco nada. De hecho, te juraría que te vino un contorno de ojos y una crema de cara en tamaño mini. Así que, bueno, lo iré probando y os cuento. Es jabonoso, huele muy bien y me gustó también porque, mirad, es formulado sin parabenos, sin aceites minerales, sin petrolates, sin triclosán, sin sodio y sin gluten. Así que muy bien también, ¿eh? Me está gustando. Bueno, para acabar os enseño que me quedaba aquí atrás, no me daba cuenta, esta pastillita de jabón en esta jabonera tan mona que veis. El jabón, bueno, ya está un poquito deformado. Este lo utilizo en el segundo paso porque ese es un jabón de manos de tocador. Este es coreano, lleva partículas de oro. Me encanta, no. Lo siguiente. Y como me lo enviaron desde una marca que ya cerró desgraciadamente porque eran un solete, os lo prometo, era una tienda que había en Madrid solo y exclusivamente dedicada a cosmética coreana, que era Jaume Cosmetics. Desde aquí un besote muy fuerte a esa familia y a ese equipo. Y me dio muchísima pena que cerraran, la verdad. A mí me habían regalado este jabón y lo tengo como oro en paño. Lo uso, bueno, muy poquitas veces porque digo, si se me acaba, ¿qué hago? ¿Dónde lo consigo? Tendré que ir a Corea por otro. Pero bueno, que sepáis que si os surge así en algún momento algún tipo de jabón de estos, pues que lo compréis porque van genial, de maravilla. Forma una espumita estupenda, me lavo la cara, la noto hidratada, luminosa. Me encanta. Y hasta aquí el vídeo de la doble limpieza facial. Os voy a hacer un resumen porque, claro, después de verme todo esto me diréis, bueno, ¿cuál es tu favorito? ¿Con cuál te quedas? Pues como desmaquillante sólido, mi favorito es el de Herborian, sin lugar a dudas. Me encanta esa sensación. Ese momento que me dedico a mí misma y con ese olor, ese gusto entre los dedos y frotarme la carita con eso, me encanta. Y después el de Moringa de Mahardi. También lo mismo. Y si me tengo que quedar entre el de Biotherm o de Clinique, pues cualquiera de ellos, sinceramente. Pienso que están muy, muy ahí y me daría igual cualquiera de ellos. De último dejaría el de Body Shop, sinceramente, para mí. Ah, bueno, y que no he dicho. El de Body Shop o cualquiera de los otros, por ejemplo, como son aceitosos y en el momento te los aplicas en seco, al momento de retirarlo, que también lo puedes hacer con agua, eh, obviamente, sin usar muselina. Pero eso, en el contacto con agua se convierten en soluciones lechosas. Se va convirtiendo en blanquito y te cae como si fuera leche de la cara. Y eso también pasa con el de Herborian. Por eso me acordé ahora. No os lo había comentado, pero es muy peculiar. A veces choca porque, claro, te lo estás aplicando y no notas nada. Y luego te empiezas a aclarar y te sale blanca el agua. Pues es eso. Y después de los de lavarme la cara en jabonoso, si tengo que escoger un gel de los que yo tengo, casi me quedaría con este, con el Skin Oxygen de Biotherm, que me gusta mucho, o me quedaría con cualquiera de los mousse. El mousse de Caudalie y el mousse de Galenic me encantan también. Y este, por favor, amor eterno y absoluto por este producto. Cuando no utilizo esto, ¿con qué me desmaquillo los ojos? Pues con un bifásico de cualquier marca, sinceramente, me da igual. Porque si no utilizo esto, ya es que apenas tengo maquillado el ojo. Entonces me va a servir cualquiera. Y si no, aceite de oliva. De toda la vida. Nada más. Pero esto es... Y nada más. Si tenéis cualquier duda, cualquier truqui, o queréis decirme algo, hacedlo aquí en comentarios, porfi. Ya sabéis que os leo y os voy contestando según puedo, pero me encanta crear comunidad. Espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!